Hola, buenos días. Sí, un tema muy importante que me da gusto que haya un día para conmemorar y que ustedes estén dando un espacio para platicar al respecto. Así es, pero pues vivimos en este planeta, no tenemos otro, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. ¿De qué manera podemos tomar acciones? Claro, pues hay muchísimas acciones. La conservación del ambiente no la tenemos que ver únicamente como las personas que tal vez hacen trabajo ambiental, los científicos. Empieza desde nosotros, nosotros podemos desde plantar plantas polinizadoras para las abejas, por ejemplo. Si detectamos algún incendio, reportarlo inmediatamente, reducir nuestros desechos y ser compradores conscientes, comprar productos que duren más, que no sean tan desechables, porque al final eso es basura que termina en tiraderos a veces ahí a cielo abierto. Así es, con el agua, ¿cómo podemos también ahora, que es una escasez total en el país, ¿cómo también podemos tomar acciones? Claro, en términos del agua, bueno, pues hay que ser cuidadosos, ¿no? Tenemos que usar solo el agua que necesitamos y hay medidas que tal vez es el agua que no vemos, le podemos llamar, ¿no? Por ejemplo, hay productos que requieren más agua que otros, alimentos que requieren mucha más agua que otros, y también en nuestras casas podemos poner algunos equipos que nos ayuden a utilizar el agua más eficientemente, a recibir el agua de lluvia y utilizarla en nuestros procesos, por ejemplo. Claro es. Claro, Cecilia, ¿pero qué se entiende por conservar nuestro medio ambiente? ¿A qué nos referimos exactamente? Claro, conservar el medio ambiente es cuidar no solo de las plantas y animales, sino del ecosistema como tal. No es lo mismo cuidar de una especie en un zoológico, que cuidar de todo su hogar, ¿no? Cuidar de toda esa selva que no solamente le provee hogar a ese animal, sino que también nos aporta muchos recursos naturales a nosotros, ¿no? Como sociedad. Claro, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué decirle a nuestro público que está viendo esta entrevista que es importante, que debemos tomar acciones ya? Claro, no, bueno, las acciones eran ayer, ¿no? O sea, el medio ambiente a veces lo vemos como algo que está por allá, pero nosotros estamos en el medio ambiente, dependemos del medio ambiente, y si el medio ambiente no está sano, nosotros tampoco, ¿no? Y no hay otro planeta hasta ahora que supamos, y necesitamos cuidar todo el medio ambiente para que nos siga dando recursos, ¿no? El medio ambiente es quien nos da el agua, quien limpia el aire, donde, por ejemplo, estos polinizadores, si no tenemos estos polinizadores sanos, no podemos tener frutas y verduras, y eso es uno de los ejemplos, ¿no? También el agua es un ejemplo clarísimo que estamos viviendo ahorita mucho, y otro ejemplo que se puede dar muy de impacto ahorita que estamos sintiendo con este calorón, es que si tuviéramos más árboles dentro, o sea, en nuestras calles, en lugar de tanto cemento por todos lados, eso reduce mucho la temperatura. Claro. En Colombia, por ejemplo, están cambiando calles de cemento por árboles, y dicen que se redujo en dos grados la temperatura. Imagínate este ejemplo, que es un ejemplo grandísimo, sembrar árboles, hay que acercarse con expertos para poder asesorarnos, ¿no? Y tener un arbolito frente a nuestro hogar. Cecilia Rodríguez, muchísimas gracias por aportarnos acerca de este tema. Un gusto siempre estar aquí, y pues bueno, hay algo que pensar diario, hay que cuidar de nuestro ambiente, que es nuestra casa, ¿no? El medio ambiente. Exacto, es nuestra casa. Muchas gracias, gusto saludarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!